hola a todos nuevamente bienvenido al canal y vamos a hablar hoy del excelente sistema operativo linux mint con el escritorio cinnamon 20.2 la última versión que ha lanzado la gente de linux mint la cual si usted bueno la cual está muy completa muy completa antes que nada robusta estable y con excelente rendimiento si ustedes de aquel que viene de windows o está en busca de un sistema operativo super estable el más completo que hay entre las distros de linux linux mint cinnamon sin duda se lleva ese premio pero antes vamos a hablar un poco un recuento acá de linux mint y que es una distribución basada en ubuntu cuya meta es proveer una experiencia más completa lista para usarse mediante la inclusión de complemento del navegador códex multimedia soporte de reproducción dvd y agua y entre otros componentes también agrega un escritorio y menú a la medida varias herramientas de configuración única y una interfaz de instalación de pequeñas de paquetes basado en la red linux mint es compatible con los repositorios de los programas de ubuntu pues bien vamos a hacer un pequeño recorrido luego al final vamos a mostrar los links de la página donde podemos bajar este excelente sistema operativo con el escritorio cinnamon y la versión 20 puntos 2 bueno vamos a dar un recorrido de mi izquierda de derecha izquierda por acá tenemos el calendario y la fecha de 14 de agosto del 2021 por acá tenemos la y la configuración de la energía y podemos también hacer un ajuste en el brillo de la pantalla cierto bueno tenemos él la configuración del sonido acá la conexión wifi por acá tenemos el notificador el gestor de actualizaciones con la cual nos va a aparecer un indicador acá en un puntito rojo creo que si no me equivoco con el cual debemos darle clic arriba en instalar actualizaciones y nos va a pedir la clave root que fue en la que y colocamos al hacer la instalación de la imagen hizo en nuestro ordenador o en nuestro laptop o nuestra computadora como usted le quieran decir por acá tenemos el bluetooth informe del sistema bueno vamos canto bien también una de las prioridades que tiene una de las herramientas que tiene este excelente sistema operativo es que podemos configurar la restauración del sistema tal cual como lo hacen la gente que usa los sistemas operativos windows también creo que otros sistemas operativos derivados al punto también lo estamos utilizando bueno pero en esta en este sistema operativo ya es una tradición bueno acá tenemos el bluetooth que teníamos abierto sin querer que dentro de clic por allí bueno no no importa tenemos acá las carpetas vamos a mostrar las carpetas de linux min también podemos cambiarle por supuesto la apariencia también podemos cambiarle el en esta versión de cinnamon la 20.2 podemos elegir los fondos de pantallas de diferentes sabores o de escritorio en la cual han sido lanzados tanto eliana elisa o humo o huma y así que podemos elegir un escritorio o un fondo de escritorio a nuestra preferencia por ejemplo podemos vamos a ver este vamos a minimizar wow está espectacular vamos a dejarlo por ahora y allí con este fondo de escritorio que está de maravilla también podemos elegir entre los fondos de escritorio que le han dado la versión huma y también podemos agregar si es de nuestra conveniencia una imagen de nuestras carpetas por acá tenemos el terminal siempre les recomiendo colocar sudo después la instalación apt-get update enter nos pide la clave root la colocamos y le damos enter y procedemos a hacer nuestra primera actualización del sistema operativo ubuntu o derivado recuerden que este comando es usado por todos los derivados juntos luego colocamos el sudo espacio apt-get upgrade o upgrade le damos enter y bueno ya está actualizado en su totalidad ese upgrade se utiliza para actualizar todos los paquetes y programas del sistema operativo bueno vamos a minimizar y tenemos acá entonces estamos en la página web de linux min donde pueden trabajar los diferentes sabores de los sistemas operativos o escritorios en este caso le van a dar clic acá en cinnamon edition y vamos a entrar en su página donde podemos leer toda la información por supuesto también para lo que el inglés y podemos acá en elegir el link para descargar download link podemos elegir el link que esté o en nuestro país o en un país más cercano bueno yo lo digo por la velocidad del internet no para que tengamos más mayor mayor acceso o mayor rápido en este caso como estoy en venezuela lo bajé desde brasil y me pareció bueno usualmente que después fue decisión mía no así que bueno linux min 20.2 este se llama una sin amor una bien querida recorrer le quería decirles de que el linux min te es uno en durante muchos años de estuvo en la posición número uno en el number one del position en el en el international ranking de la distro watch como el sistema operativo más usado hoy día ya está en el cuarto y si bien eso es discutible la posición de puedo decirle que es para mí es uno de los sistemas operativos más estable más robusto y más completo que hay entre las distros derivadas de ubuntu es de origen irlandés y ellos tienen la arquitectura de 1686 y la de x86 piso 64 que vendía siendo 32 64 bits según he estado observando en la página web estas versiones solamente vienen en la arquitectura 64 bits tendríamos que buscar allí entre las variantes que tienen la el por ejemplo acá en la página donde dice download vamos a darle clic y podemos ir a buscar versiones con la arquitectura 32 bits tendríamos que escarbar por allí es cierto el versión vamos a darle clic en el versión para de una vez salida a ese sí 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 segundo bueno en la última 20 puntos de una que la que estamos hablando y la lmd 4 vamos a ver si está bueno la md 4 si podemos bajarla en 32 bits así que bueno tendríamos que buscar la linux min 20 puntos acá no nos da solamente en 64 bits los requerimientos más importantes para instalar este sistema operativo mínimo sería 2 gb ram un storage de 15 gigas 20 gigas de almacenamiento siempre se recomienda un poco más pero para que para que funcione perfectamente sería a partir de los 4 gigas de memoria ram un procesador de dos núcleos por encima y bueno estamos en la página de la distro watch como les decía estamos en el cuarto en la cuarta posición con el escritorio sin amor hay escritorio mate y el escritorio xfc que vendría siendo un escritorio más ligero el mate si bien se hace mejor en los en los parámetros en el requerimiento de hardware a cinnamon cinnamon es el escritorio más completo más completo podemos acá ir a descarga directamente desde el link que nos da la distro watch o podemos darle clic acá abajo donde dice más abajo el último lanzamiento fue el 9 de julio del 2021 la 20.2 huma le damos clic allí y vamos a abrir directamente el último artículo publicado por la gente de la distro watch y podemos ir a abajo en la información directamente al sabor o a cinnamon con el escritorio o a mate darle clic a mate o podemos bajar el xfc y como podrán ver la gran mayoría ya solamente vienen en la arquitectura 64 bits que son los nuevos equipos los nuevos hardware para computadoras más antiguas deben ir a la página web y por ejemplo buscar el lm de 4 donde pueden bajar la versión de 32 bits para son computadoras más antiguas bien vamos a minimizar un poco acá y echarle un vistazo nuevamente al sistema por acá por el menú como podrán ver aquí a mano izquierda le colocan el los programas más importantes por ejemplo de configuración del sistema ampliar y a través de aquí podemos ir cambiar los temas las carpetas podemos elegir el color de la carpeta de nuestra preferencia vamos a irlo haciendo con ustedes me gusta siempre este min agua agua vamos a minimizar un momentico acá y podemos ver cómo se ve el min agua a su lado la carpeta que azul podemos también no sé ponerle la carpeta de color rojo vamos a abrirlo así para que lo veamos mejor podemos colocarle qué sé yo negro por ejemplo el high contrast no morado el min parto el min blue el mentido que tampoco se ve mal pero vamos a dejarle el min agua que me pareció bastante bonito bien y a través de el centro de configuración del sistema podemos hacer todos los ajustes cambiar la selección de tipografía los fondos bueno aquí no habíamos puesto los fondos ver aciertos lo podemos hacer a través del escritorio los efectos podemos activar efectos sin amor estilo de efectos de sin amor acá podemos cambiar escalar cada fantasía fundir mezclar etcétera los vamos a ir probando ustedes lo pueden ir probando y me pueden dejar los comentarios en el contenido acá el vídeo por acá podemos hacer las configuraciones de acceso a ajustes de ventana aplicación de inicio aplicación de preferido de preferidas áreas de trabajo cuentas en línea detalles de cuenta el escritorio esquinas activas extensiones podemos configurar la fecha y la hora general en sí este sistema activos sumamente organizado está pero extremadamente completo y si ustedes buscan en la red en google en cualquier otro buscador van a se van a conseguir de que el sistema operativo más completo de todos es el linux main cinnamon y esta última versión 20.2 bien la configuración de impresora podemos hacer la configuración del ratón o el mouse en fin y bueno vamos a minimizar acá un poco y para nosotros buscar los programas favoritos o aquello que queramos instalar debemos ir en todas las aplicaciones vamos a darle aquí aplicaciones y buscamos el gestor del software este es el gestor del software que tiene linux main 20.2 y acá podemos elegir por categoría accesorios o sea internet es verdad podemos ir bajando los navegadores o podemos hacer búsqueda por acá por ejemplo el famoso break que yo siempre busco en mi en este caso no me lo ha conseguido con nombre break y content oficina viene con el libro office vamos a abrir el libro office por acá donde dice oficina y vamos a ver la versión del libro office que nos trae este linux main acá en ayuda vamos a cerca de y nos lleva a la versión 6.4 acá 6.4 punto 7.2 totalmente en español recuerden que si no se configura totalmente en español en mi canal tenemos un vídeo hecho hace mucho tiempo donde debo el comando para poderlo colocar acá en el terminal y lo pegamos acá le damos gente donde vamos a configurar nuestro libro office en español bien habíamos dicho que viene con el libro office predeterminado vamos a darle acerca del firefox y podemos ver que tiene la última versión 91.0 de su arquitectura 64 bits este sistema operativo es como les decía el uno de los más completos que ha sacado la gente la gente de los medios y de los derivados de Ubuntu mucha gente preguntarán bueno pero si es derivado de Ubuntu será mejor que instale Ubuntu Ubuntu pero para aquellos Ubuntu es un poco complicado digamos para aquellas personas que vienen de Windows o otro sistema operativo pero si usted es de esos usuarios que vienen del tradicional Windows y le va a parecer muchísimo más familiar usar Linux Mint o Mint Cinnamon UMA 20.2 porque porque su barra de menú no es difícil es fácil simplemente ir observando en los gráficos internet y oficina pero el libro office también podemos instalar a través del centro del software otro otra ofimática pero viene ya con libro office predeterminada ya en el caso del audio viene con el ring box y el caso del video ya no el video que hace Lloyd ya así que y entre los accesorios del programa tenemos por ejemplo el disk con que podemos hacer el formateo de unidades USB y una gama de programas que son muy útiles para las notas que también usado por la en otro sistema operativo acá tenemos la barra directa del terminal yo se lo había colocado aquí o creo que ya lo venía bien 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 instalado ya ya viene instalado aquí ya así que en preferencia también podemos ir a bueno acá en el menú podemos buscar calculadora por ejemplo que por ejemplo bien 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 vale vamos a cocinar a ốt bien 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 en el centro podemos como se sabe que cambiar el archivo irá directamente a esta carpeta abrir el terminal abrir permisos administrativos o crear una nueva carpeta y así está la carpeta o eliminar así que bueno este sistema operativo linux min 20.2 con su escritorio de cinnamon está pero muy pero muy muy bien muy completo y se los recomiendo para que aquellos que tienen estabilidad y que quieren despreocuparse de cualquier tipo de fallas pues este sistema operativo prácticamente está súper estable con cero errores ok así que bueno eso ha sido este pequeño review de linux min les voy a dejar en el vídeo el link de oficial de la página de linux min punto com para que vayan y bajen en esta versión la última versión 20.2 de huma con el escritor de cinnamon también recuerden que pueden buscar a acá dándole clic en download y van a buscar diferentes diferentes sabores o escritorio el cual sea más conveniente para su ordenador también les voy a dejar el link directo acá de la distro mucho para que le he hecho un vistazo de la información y bueno se 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 nutran más de información de la de la distro bueno si vamos a visitar directamente la página oficial de la distro vamos a ver que linux min se encuentra en el puesto número 4 durante muchísimo tiempo estuvo en el primero y yo soy de los que doy el visto bueno aunque mint en el cuarto puesto no me parece pero bueno son cosas el ranking internacional bueno déjenme sus comentarios que les ha parecido el sistema operativo linux min 20.2 huma con el escritorio sin amón compártelo el vídeo del un like arriba suscríbase al canal con eso me ayuda bastante y nos vemos acá en el próximo vídeo hasta luego muchas gracias